El paciente como lo ha hecho en múltiples ocasiones, esto no sabe tu móvil. Resulta que en otros años hemos llevado a cabo esta misma mesa para hablar de los rituales, de los significados, etc. Hace aproximadamente 5 años uno de los pastores tuvo a bien señalarnos que ellos en su congregación no llevaban a cabo esta festividad porque era una mentira, porque no existía, porque no fue ese el día del nacimiento real de Jesús y por lo tanto pues no había que acrecentar esta serie de fantasías en la comunidad para llevarla a sostener creencias religiosas basadas en mentiras. Fue verdaderamente un choque, incluso para nuestros televidentes, el encontrarse con esto que ha venido, han tenido informaciones anteriores en donde manejan, tipo si la posición de los astros que debe haber nacido en febrero, que no que en marzo que carita. Al final yo recuerdo que aquel programa se llegó a la conclusión de que lo importante era el mensaje, lo que tenía como significado este nacimiento, el ver hecho humano a quien podía representar una esperanza que en esos momentos estaba siendo adoptada por millones para poder trascender a una vida que los espíritus se enriqueciera y pudiese estar a las alturas.